Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y estamos probando un minijuego que es temporada de Halloween de Slenderman, vale Slenderman en Minecraft Así que antes de nada, mil likes de reto si queréis más vídeos como estos Y deciros que la verdad es que voy a pasar mucho miedo, o sea, me voy a cagar Deciros que intento hacer un efecto de luz un poco oscuro, por eso se ve un poco oscuro No es que sea súper oscuro, de hecho tengo una presión amajada, vale, pero quería que molase más en plan intriga en plan Así que bueno lo he dicho, espero que os mole, vamos a entrar dentro de la partida Y vamos a ver qué pasa, adentro vídeo Vale, pues ahora mismo estamos dentro de la partida ya y como os he dicho es una especie de Slenderman, vale Es Slenderman en Minecraft, tengo el volumen muy alto, por favor Así que vamos a concentrarnos Y ya no podemos hablar Vale, os voy a explicar un poco la temática, la música está muy alta Y no me puedo creer que tuviera al Slenderman al lado, tío, o sea Vale, el palo es la antorcha, vale, con el palo es la antorcha Iluminando, en lo que se basa el juego es en encontrar las páginas, vale Tenemos que... Es que me toca el Slenderman al lado, tío Vale, con la antorcha podemos iluminar, se gasta muy rápido, así que tenemos que pensar Muy bien en cuándo le queremos dar y cuándo no Deciros que es que tengo al maldito este detrás, vale, ya pasa de mí, ya pasa de mí, ya pasa de mí Vale, perfecto, menos malo, o sea, encontrárnoslo ya al principio O sea, mi suerte no es muy grata Vale, deciros, tenemos que encontrar, como veis a la derecha, perdón, 10 páginas, vale Las páginas están en cuadros que se encuentran en los diferentes árboles o esquinas o sitios del mapa Entonces, la antorcha, por lo que tengo entendido, no se recarga Es decir, la tenemos que usar muy poco Y las veces que nosotros veamos más convenientes, vale Vale, Slenderman se carga a un tío, lo veis en el chat ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! ¡Me está picando el cuerpo ya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que encontrar las 10 páginas, como he dicho 10 páginas son muchas, me cago en la leche 10 páginas para conseguir ganar el juego, ¿vale? A ver, a ver, a ver Estoy escuchando todo el rato sonidos Y me estoy estrenando Vale, voy a encender por un segundo esto Dale A ver O sea, no puedo, no puedo, no me puedo concentrar De verdad, o sea, sufro muchísimo con estos juegos O sea, os lo digo completamente en serio Sufro, sufro mazo Me cago en la puta Sufro mazo con estos malditos juegos, tío Pero a la vez me encanta A ver Voy a encender esto por un segundo Lo que me gustaría es la antorcha, tío O sea, me gustaría tenerla encendida todo el rato Pero es que si gasta demasiado rápido Y no sé cómo se regenera Entonces, pues no nos conviene Darle, ¿sabes? Voy a encenderla otra vez por un segundo Vamos a encenderla otra vez por aquí ¿Vale? Y tenemos que ir, pues, dando eso Pequeños toquetitos, ¿vale? Para no gastarla mucho Pero para saber más o menos por dónde ir, ¿sabes? Porque si no, no tengo ni idea Vale, la antorcha ya está más de la mitad gastada O sea, no sé cómo lo vamos a hacer Y la música Os prometo que me está estresando Vale, acaba de matar el Enderman a otra persona A ver Ah, era una bruja, vale Vale, o sea Vale Es que ya ni me sale el grito, tío O sea, ya ni me sale el maldito grito, tío Vale, a ver Me cae con la puta, me cae con la puta, me cae con la puta Tío, ¿dónde narices están las malditas hojas, tío? No he encontrado ni una Quedan dos humanos Y no tengo ni una maldita hoja Nada, tío Se me ha gastado la antorcha 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 Vale No tengo antorcha No tengo antorcha No tengo antorcha Me está picando todo el cuerpo Y no tengo antorcha Solo quedo yo Solo Quedo Yo Humans Uno Que soy yo Y ahí estamos viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y él creo que no me vea Vale, vale, vale Se ha ido, se ha ido Se ha ido El problema El problema de esto No, no, no El problema de esto Es que No, no sé cómo encontrar todas las páginas Lo traigo detrás Lo tenemos detrás Lo tenemos detrás Lo tenemos detrás Lo tenemos detrás Vale, el problema de esto Es que Cómo pretenden que encuentre Las diez páginas Uno Siendo ya solo una persona Porque solo quedo yo Y al tío lo tengo detrás Vale O sea, siendo solo una maldita persona Cómo pretenden que encuentre Las diez páginas, tío Y que haga todo Yo solo, tío O sea, yo solo Y tengo al tío Detrás, tío Tengo al tío detrás Cómo pretenden que haga todo Yo solo Que encuentre diez páginas Tío, me cago en la puta Cuando no he encontrado ni una, tío No he encontrado ni una página Y no tengo antorcha No he encontrado ni una página Si es que no sé No sé cómo se encuentra Soy inmune a los sustos ya, ¿vale? O sea Los sustos no son nada para mí No, 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 no 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 Corre Corre por tu vida Es que lo tomo atrás Si es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Cómo quieren que gane? Si no puedo hacer nada No sé No sé dónde están las cosas No sé dónde están las hojas No sé dónde están las páginas No sé dónde está nada No puedo ganar si no sé Ni cómo son Ni cómo son Ni dónde están Ni nada No 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 Siempre y cuando no le mires a la cara No habrá problema No le mires a la cara No le mires a la cara No le mires a la cara Vale, a ver Vale, ahí igual hay algo Pero no me la puedo jugar a entrar Porque me mata Entonces Voy a rodear No sé qué hacer Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar A entrar en alguna casa, tío Para ver si al menos encuentro Una página, tío Porque si no No He salido He salido No sé cómo he salido No sé cómo he salido Pero he salido O sea Estoy muerto ya Me queda un corazón No puedo hacer nada Las 10 páginas No las voy a encontrar Ni muerto Pero quería encontrar Al menos una, tío Al menos Una Maldita página, tío ¡Joder! Estoy muerto, coño Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo O sea, la verdad es que yo me lo he pasado Entre mal y bien No os voy a mentir Porque es que me da mucho cago O sea, no es que me dé miedo En sí el Minecraft Ni este modo de juego Solo que me asusta O sea, me asusta Porque me pone tensión Entre la música Entre la oscuridad Entre todo Pues te pone tensión Y encima es que tengo los cascos Muy altos Y la verdad es que lo escucho Súper, súper, súper Extra mega Dentro de mí O sea Es normal que me asuste, ¿no? ¿Vale? O sea, lo he dicho Espero que me haya gustado el vídeo Arriba, entra al botón de like Y compartidlo con todo el mundo Si os amamos de este estilo de vídeos Pues traeré más Así que ponedme por los comentarios Si os mola Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau